Bueno, vamos a hablar de un drama humano que me he encontrado por internet, que en fin, yo estoy totalmente destruido, destruido al ver el drama de esta chica, que lo vais a entender al momento, o sea, vais a empatizar con esta mujer, porque de verdad que ha sido, yo todavía no soy capaz de recuperarme del drama de esta chica. Aquí tenéis mi bitum, por si queréis colaborar con la causa Fatcher, con lo que podáis o lo que queráis. Vamos a escuchar a esta chica y vamos a empatizar con su desgracia. Bueno, ya sabéis que los iPhones están yendo mal, algunos están yendo horrible, el mío simplemente pues la batería no le dura, que es lo que yo necesito, que necesito que me dure la batería. Este móvil me dura 24 horas, que es mi móvil anterior, y me he comprado este porque este ya empezaba a ir lento y la cámara no se está mucho mejor, así que como están dando... Bueno, la chica se ha comprado un iPhone, imagino que el 15, y tiene un problema con la batería, ¿vale? Tiene un problema con la batería. Por cierto, esta chica tiene 2,4 millones de seguidores en TikTok. Tela, ¿eh? Tela. Problemas, he venido a Apple a decir que... Es que... Es que puta rabia, tío. Llego y hablo a una mujer, hola, buenas tardes. Sí, sí, está llorando, pero es que luego se pega el perriche más gordo, ¿eh? Se resulta que fue a una mujer a decirle, hola, buenas tardes, y le va a explicar su problema con la batería. Es que he tenido un problema con el iPhone y es que a otras personas también le está pasando lo mismo. Es que la batería no les funciona. La batería se descarga muy rápido. Y yo, pues soy también una de esas personas. Lo uso mucho y necesito que la batería me dure mucho tanto como este móvil. Mi intención no es devolverlo, lo quiero. Me dice, vale. Y después se acerca un hombre, se mete en ajustes, mira el rendimiento de la batería 100%, pero sin embargo, me dice, mira, te sale que tienes el rendimiento 100%, has estado usando la pantalla activa 9 horas y que por eso se te baja tanto la batería. Estoy 11 con este móvil y me dura de 8 de la mañana a 11 de la noche. Este móvil, que está grabando ahora mismo, tiene un 3% de batería y lo tiene que cargar tres veces. Estamos a las 6 de la tarde. Apenas lo puedo usar porque se me descarga la batería y me quedo sin móvil. Tengo que ir con este. Que está llorando, tío. Está llorando porque se le descarga el móvil. Es que, pero luego, ¿cómo queréis que luego no hablemos de la generación de cristal? Y la generación blandita. ¿Cómo no queréis que hablemos de esta gente? Es que, es que es verdad que no no puedo, en serio. No lo quiero devolver, no quiero el dinero. Quiero el móvil. Y la única solución que me ha dado el señor, el chico joven, porque la verdad era joven, es, si quieres, te devolvamos el dinero. Le he repetido varias veces, señor, si yo lo que no... Yo quiero el móvil, le he dicho. Bueno, pues es lo que hay. ¿Pero cómo que es lo que hay? Ya ha explotado llorar. Ya ha explotado llorar, ya no puede, ya no puede más porque ella no quiere el dinero. Ella el dinero, se limpia el culo con el dinero. O sea, ella quiere su iPhone, que dure la batería lo que a ella le salga del coño. A ver, Bayermos, ¿tú no habías contemplado la posibilidad de que te devuelvan el dinero y te compres uno que la batería le dure más? Pregunto, pregunto. ¿Te has comprado un móvil que la batería va como el culo? Coño, pues te devuelven el dinero. ¿Que quieres un iPhone? Bueno, pues te compras otro con el dinero que te devuelvan. Pero, pero es que no entiendo esto. Estoy veniendo que me está angustiando el hecho de que me he gastado mucho dinero en un móvil. Que a mi amigo le va bien y justo a mí me va mal. Ay, que a mi amiga le va bien y justo a mí me va mal. Es que, qué desgracia que el mundo contra mí, el mundo, se han alineado todos los, todos los planetas para, para, para joderte la vida a ti con, con, con el iPhone. De verdad, yo, yo, hay que destruir el mundo. Hay que destruir el planeta, tío. O sea, occidente, merecemos una invasión de muslitos. Es que merecemos que nos invadan los, los musulmanes. Es que es así, es que tienen que invadirnos ya. O sea, es que, es que, ¿qué es esto, tío? Yo quiero ya una invasión, quiero, quiero muerte, destrucción, explosiones, ya está. Es que no, no merecemos otra cosa. Tienen algunos móviles que están saliendo como fallos. Tienes que venir a decir que la única solución es que te den el móvil y me den mi dinero. Pero tú fíjate, eh, el, ¿cómo tiene que ser la vida de, de una chica, de esta chica, para llorar? Porque el móvil se le descarga la batería. O sea, qué envidia, tío, qué envidia de vida. Cuán fácil tiene que ser tu puta vida para que un problema que te haga llorar sea este. Vosotros sabéis, el, yo, el tiempo que hace que yo no lloro por algo es que yo creo que ni cuando se murió mi padre lloré yo. Yo creo que ni cuando se murió mi padre. Creo que la última vez que lloré fue, pues, precisamente el día que a mi padre le diagnosticaron el cáncer. Ese fue el, el, el último día que yo recuerdo haber llorado. Y cuando me daban ataques de ansiedad, ataques de, de pánico, también. Pero, tío, es que me resulta absolutamente incomprensible esto. Que no puedo hacer nada. ¡Jolines! Pero es que también han sido las formas en la que lo, en que, en el que me he hablado, me he hablado, como, respectivamente. Me miraba de arriba abajo y me he sentido incómoda. Le he vuelto a explicar. 9 horas la... Hombre, claro, es que normal. Si tú te presentas a un tío así, como, como estás haciendo este vídeo, histérica perdida, porque se te descarga la batería, es que es normal que te traten con desprecio. Es que es lógico. Yo haría lo mismo. Es normal. La pantalla encendida, porque se han tenido que transferir los datos. Porque un terabyte cuesta mucho. Entonces, estuve 7 horas casi, así 8, esperando que se pasarán los datos de un móvil a otro. Por eso la pantalla encendida. Porque es que me lo dieron el lunes. Estamos a miércoles, y cargo la batería por la noche, y por la mañana ya no tengo batería. Se hacen las 11 de la mañana y no tengo batería. Y este móvil me dura hasta las 11, con el mismo uso que le estoy dando con ese. Y me da rabia porque no me escuchaba. No me escuchaba, el hombre no me escuchaba, no le daba la gana escucharme. Y la respuesta siempre era, si quieres te devolvemos el dinero si no te gusta nuestro... ¿Pero qué querías entonces? ¿Alguien sabe lo que quería esta señora? ¿Qué quería? ¿Que le dieran otro? Es que no entiendo muy bien lo que buscaba. Te estaban ofreciendo devolverte el dinero. Coño, pues coge el dinero, y te vas a otra puta tienda y te compras otro iPhone. Es que te lo juro que no comprendo qué es lo que reclama. Puto. Y era la forma en la que te lo decía, tío. Y era la... Espérate que hay más, eh, que no se ha acabado aquí. Decía, tío. Y era la forma en la que lo de... Es que no sé cómo... No me sale. No me sale hablarle así a alguien. Gente así que está trabajando cara al público. Te estropee un maldito día. Que venga esta angustiada pidiendo por favor una... Lo raro... Bueno, no sé si lo dirá más adelante. Es que no haya dicho la tienda de Apple, eh. Y le busque la ruina al que la ha atendido. Me resulta extraño que no la... No sé si lo dirá más adelante. Pero conociendo cómo es esta gente... No, no se me ha olvidado el bit. Lo he dicho al principio. Lo he dicho. Conociendo cómo es esta gente... Me extraña que no diga el nombre de la tienda. Una solución. Vale, me das esa solución. Perfecto. Me voy a otro Apple. Me voy a otro Apple porque es que a mí me han dicho... Aunque tenga un 100% de derridimiento el iPhone... En ajustes ellos te hacen un escaneo por dentro. Y comprueban si es cierto o no es cierto. Y le digo, no podéis mirarlo por dentro o con vuestros ordenadores. Me dice, si no te gusta el producto, te devolvemos el dinero. Ay, señor, que te he dicho que lo quiero. Tío, no puedo, no puedo, no puedo. Puto móvil, que no quiero el dinero, tronco. Yo volviendo a repetirle, señor. Si yo quiero el móvil, no te preocupes. Si yo lo que quiero es solucionar este problema que no tengo con el otro. Es que no me entiende, que no ve que... Las cifras son exactamente iguales. Y este no tiene batería. Y este tiene un 40% de batería desde el lunes. Que aún me sigue durando la batería desde el lunes. No más quiere escuchar. Me ha hablado mal. No me ha gritado, vale. Me ha hablado mal. Comentario hiriente. Y me han jodido el maldito día. Me han jodido el maldito día, tío. Le ha jodido el día que el móvil se le descargue la batería. Es que... Qué asco de gente, tronco. Qué asco de gente. Es alucinante. Lo de los tiktokers es una cosa espectacular. O sea, es que para encontrar un tiktoker que tenga... Más de media neurona en funcionamiento... Es complicado, ¿eh? Es complicado. Es que tiktok es la... Es la red de los retrasos mentales. Pero total, ¿eh? Total. Súper bien, macho. Y lo que más raro me da es que yo llego a los sitios... Comentario hiriente para ella es que no le dan lo que ella quiere. Ese es el comentario hiriente. Porque ella quería llegar ahí y que le escanearan el teléfono. Ella es que... Yo creo que ni siquiera quería que le dieran otro móvil. Ella quería que le arreglaran el móvil que tiene. O sea, es lo que quería ella. Que perdieran ahí tres horas, cuatro horas en arreglarle su móvil por sus cojonazos. Es lo que quería. Eso no es ser la cara. Amable para alegrarle el día a los demás. Diciendo por favor, diciendo gracias. Sí, están ahí para alegrarte tu puto día a ti, pija de mierda. O sea, para eso está el pobre chico que llevará no sé cuántas horas aguantando a sus normales como tú. Y tiene que estar ahí para alegrarte el día a ti. Es que es lo que hay que hacer. Que no me cuesta nada. Me encanta hacerlo porque me encanta darles un buen día a la gente que está trabajando. Y mi voz no podía ser más dulce que es que el hombre le ha pelado los huevos. Y me ha hablado mal. Yo siempre voy a tratar bien a las personas. Siempre acaban tratándome mal. Yo no lo entiendo. Siempre acaban tratándome mal. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién? Mucha rabia, me da mucha rabia. Que nadie me trate como yo los trato a ellos. Es que me da mucha rabia. Pero, a ver, Bayermos. ¿En qué momento? Creo que estoy viendo lo que he quitado ya de TikTok, ¿vale? ¿En qué momento has pensado que ha sido buena idea subir esto a TikTok? O sea, ¿en qué momento tú has grabado esto y has dicho que era una buena idea subirlo a las redes sociales? Teniendo dos millones y pico de seguidores. Te lo juro. No entiendo qué se te ha pasado por la cabeza para pensar que estabas haciendo algo que era una buena idea esto. No hago por nada a cambio. Pero a mí también me gusta que me traten bien, ¿me entendéis? Es que me duele mucho. No quiero nada a cambio. Si yo te trato bien es porque yo quiero tratarte bien. Pero a mí también me gusta que me traten bien. A mí también me gusta que me saquen una sonrisa. A mí también me gusta que me alegren el día. No lo todo lo contrario. Bueno, igual es que ese chico trabaja 8 o 10 horas al día por 1.200 euros y tú ganas 40.000 euros al mes lloriqueando delante de una cámara en un coche. Por eso a lo mejor al chico no le apetece sonreír tanto. Y a ti sí. ¿Sabes? Al contrario, ¿me entiendes? ¿Cómo la gente tiene tan poco tacto? Tiene muy poco tacto, tío. Y me he tenido que ir. Vale, vale, muchísimas gracias. Había venido aquí comunicándoos mi problema y mi angustia. Muchísimas gracias que tengáis buen día. Y me he ido. La chica tenía la cabeza agachada porque le estaba dando vergüenza de la forma en la que me estaba tratando el chico, ¿me entendéis? A ese extremo llegamos. El chico me estaba tratando tan hirientemente. La chica que estaba al lado no quería ni mirar. Y me duele, tío, me duele. Que haya gente así. Y que haga daño a gente que no ha hecho nada. Esto es la generación que tenemos. Esto es la generación que tenemos, señores. O sea, esto es lo que viene. Pijo progres. Débiles mentales que lloriquean por gilipolleces. Esto es. No sé, más hay un mensaje aquí. Esto es. Esto es lo que hay. En fin. Una pena.